Soy María Rodríguez y soy naturopata colegiada FENACO 2729 y participo también en la campaña Un naturopata en casa. Yo trabajo acompañando mujeres en sus diferentes etapas y procesos con técnicas como la alimentación, las plantas, los complementos naturales, las flores de BAP. También trabajo con técnicas manuales como refresología podal y técnicas energéticas como la auriculocultura también. Trabajo, ahora actualmente sigo trabajando, acompañando desde casa de forma online en estos momentos de cuarentena. Entonces si tienes cualquier problema de salud, que quieras un acompañamiento con técnicas naturales o si quieres aprovechar esta cuarentena para introducir cambios en la dieta o incorporar nuevos hábitos saludables que ayuden a mejorar tu salud, a cuidar tu salud, pues puedes ponerte en contacto conmigo. A través del email naturopata.maria.gmail.com Un saludo y muchas gracias.